bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo puedo ver utilizando un dvr tri híbrido recordemos que el deber híbrido me va a permitir es ver cámaras ip análogas y cámaras hd entonces en el deber híbrido vamos a tener es una cámara ip de forma remota una cámara ip de forma remota y esta cámara va a estar enlazada se va a enlazar se va a enlazar a otra antena esta cámara ip va a estar asociada a una antena de marca ubikity nano 5 loco nano 5 y acá también vamos a tener otra antena la verdad que se va a conectar al router y la finalidad es poder visualizar desde el deber cámara análogas como unas cámaras ip pero está de forma remota está lejos y para conectar entre las dos lo vamos a utilizar unas antenas de marca ubikity nano 5 entonces este el diagrama que tenemos vamos a llamar el punto lejano el punto lejano le llamamos estación y donde está la base llamémosla así se va a llamar access point y puede acceso access point y la otra estación vamos a dar como un ruteador tenemos la antena la cámara análoga y la vamos a poder visualizar el deber este tipo de cámaras entonces como viene a ser la configuración en la parte principal donde va a ser la base va a tener esto se va a llamar recordemos el tipo de acceso en modo access point entonces tenemos nuestra antena que es la 192 y 268 0.203 el router con una dirección interna 0 1 y el deber es tríbrido vamos a utilizar uno de marca de agua porque la cámara también tiene que ser ip marca de agua 0 110 entonces cuando estamos configurando lo estamos viendo en la parte de la configuración entonces vamos a hacer la configuración tanto en el access point la configuración en la estación de trabajo y como realizamos en enlace entre los dos entonces estamos diciéndole que dentro de la antena ubikity ya ingresando a la antena ubikity tengo que poner modo de wireless access point y les tengo aquí el nombre de una red esto lo vamos a ver cuando llegamos el enlace la tercera parte estamos en la primera parte que viene a ser la parte de la configuración del access point esto viene a ser con respecto al wireless no verdad tengo que ver que sea modo access point modo de wireless access point este va a ser el nombre de la red estando en el mismo network vengo que tengo en forma bridge y aquí yo tengo la dirección ip entonces aquí yo le hubiera puesto la dirección ip la 203 etcétera no verdad bien entonces ya estando nosotros en el deber recordemos que el deber es un tríbrido entonces yo tengo que decirle o habilitarle llamémoslo así la formato o la forma para que me active las cámaras ip donde yo encuentro eso dentro de cámaras ajustos ajustes tengo tipo de canal entonces por default este es un deber por ejemplo de cuatro me viene con cuatro cámaras análogas o hd que le puedo poner no tengo la opción de poner ip entonces yo le cambio de canal tipo de canal y me va a decir que tengo para poner dos cámaras análogas y dos cámaras ip de los cuales una va a ser la que está en forma remota entonces puedo tener varias cámaras análogas y el objetivo es tener una cámara remota como en la configuración en la estación en la estación yo tengo mi antena ubiquiti tengo mi cámara ip es 201 202 cada una tiene su propia dirección ip dentro de en sí la estación le pongo dentro de wilders va estación dentro de wilders va a estación esto es lo que a mí más me debe interesarme que ese tipo estación y de igual forma tengo de modo bridge bien entonces en la estación como le comunico recuerden que viene la antena nano no verdad y viene con su propio punto de acceso lo cual va al poe y el otro va a la cámara lo otro va a la cámara y puedo confirmar que esté funcionando bien a través de los pin no verdad ya estando en el mismo rango de red esto es importante 0 201 0 203 yo como hago el enlace yo sé que esto le puse como access point y el otro les tengo como estación no verdad para yo me doy cuenta que mi red es vnt esa es la red que yo le puse aquí él tiene que engancharse acá él tiene que leer unirse como que fue un celular se une a la red como que se va a tener una laptop y va a unirse a una red inalámbrica como yo veo cuáles son las redes que están disponibles no verdad selección del botón selección del botón me va a mostrar las redes busco la que dice vnt le acepto le pongo como por default no verdad y le pongo aplicar de esa forma yo me enlazo me enlazo entre las dos redes me enlazo de la roger y finalmente tú como lo vas a visualizar en la cámara ip no verdad tú ya le puedes hacer a través de un pin tú sabes que ya hay comunicación entre el access point y tienes comunicación entre la estación ya ves haciendo ping de ambos lados de la antena de la cámara ip es también tu propia antena no verdad pero llegue el momento en que tú ya quieres visualizar la cámara ip que está en forma remota quieres verla en tu dvr verdad recordemos que tú ya le cambiaste el tipo de canal le dijiste que sea dos análogas y dos ip con esta el dvr marcada agua donde me voy me voy a ajustes cámara y aquí dice dispositivo remoto entonces tú ya tienes que tener hecho el enlace para leer la cámara obvio no verdad entonces yo le hubiera puesto es search que es buscar me hubiera listado en este caso 192 068 0202 tú sabes que en la cámara que está en forma remota le pones agregar y te va a salir el listado de esta cámara y status verde significa que está activo y tiene el puerto activado verdad y nada más espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse para que estén constantemente con nueva información mi nombre es héctor no se olviden de nosotros también instalamos vendemos y asesoramos cámaras de seguridad